Una persona que laboró en una empresa de espectaculares se encontraba trabajando cerca de un poste de Comisión Federal de Electricidad cuando recibió una fuerte descarga quedando colgado del poste. Los hechos fueron registrados frente a farmacias del ahorro de la Colonia del Maestro, hasta donde acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos para rescatar al hombre que había quedado colgado por la fuerte descarga eléctrica. Después de varios minutos por el intenso tráfico, llegaron los bomberos y bajaron al lesionado para trasladarlo al hospital del IMSS. Se informó que el lesionado responde al nombre de Javier sin precisar los apellidos y que es trabajador de mantenimiento de una empresa particular que da limpieza a los espectaculares de las farmacias del ahorro y estaba trabajando, pero con la escoba alcanzó las líneas de alta tensión y fue cuando sobrevino la descarga eléctrica. Con información de Carlos Tirado.